Prácticas energéticas Las Brilha, que son las Brilha, prácticas energéticas En el primer grado son súper simples y no son muy energéticas, son preparatorias para la práctica energética Lo primero que vamos a hacer es una posición de jinete, manos adelante como si estuvieran sobre una mesa O bien manos juntas, cualquiera de las dos me sirve La mano va a intentar cerrarse un poquito para cerrar un punto energético que está en la mano Poniendo intención en que yo cierro ese punto energético porque por ahí siempre está escapando calor del cuerpo Ya, poniendo la intención en cerrarlo y que el calor se acumule Al hacer esto, al tener un músculo tenso y el resto del cuerpo relajado Se genera una subida de presión ligera, un aumento de temperatura y una prueba a la voluntad Entonces la idea es que podamos estar primero ahí cinco minutos, luego diez minutos, luego quince Idealmente hacer quince minutos diarios y de ahí hacia adelante, si se puede medir ahora mucho mejor En nuestras prácticas energéticas vamos a ocupar la postura del caballo, la postura del jinete Ya, de esas dos formas Y vamos a ir haciendo otras cosas dentro de esa postura del jinete Solamente el estar así y el generar esa resistencia, esa voluntad Me va a generar algo internamente Se van a sentir distintos al terminar esto Cómo se afila la voluntad Porque esto va a doler Ya, y qué vamos a hacer aquí Como segunda práctica energética La respiración completa va a partir con el abdomen Pecho, cabeza Lleno de aire de todo el tórax Todo lo que se pueda llenar de aire se llena de aire Y voto en el mismo orden Desinflo la cabeza, el pecho y luego el abdomen Vamos a ver, pecho, cabeza, abdomen O sea, abdomen, pecho, cabeza Y voto Al mantener esa respiración más amplia Más grande, más grande de lo que respiramos diariamente Voy a generar un mejor flujo sanguíneo en mi cuerpo Y también voy a sentir un aumento en la temperatura Entonces yo me voy a concentrar en sentir Lo extraño que empieza a suceder en el cuerpo Sentir ya sea vibraciones, cosquillitas, hormigueos O calor idealmente Si es calor, perfecto Ya, entonces aguantamos ahí y respirando Bien Y la meta es Primero 5 minutos Luego 10 minutos Y luego avanzar hasta resistir 15 minutos Bien Bien